Hola, ¿Cómo están? Espero se encuentren bastante, bastante bien, catorce de septiembre del dos mil veintidós y desde el treinta de agosto, desde el treinta de agosto, el profesor Mario Gutiérrez Martínez me había enviado una convocatoria buenísima, y antes de que se nos pase, porque todavía estamos en fechas, me gustaría compartírselo. Es del Tecnológico de Monterrey, y se llama, dice aquí también, ensamble, ensamble, educación, convocatoria, ensamble, educación, formaciones de agentes educativos, y está súper barata, maestros. Miren, no sé si venga, porque lo más seguro es que no venga en el listado de cursos de la UCCAM, pero lo que sí tenemos que buscar, y tenemos que tratar de investigar, es alguna oferta educativa que realmente nos beneficie. Sí, un tema es la constancia, pero otro tema tiene que ser una capacitación de calidad, porque no podemos estar con puros webinars que nos da la SEP y que dicen que eso es capacitación. Así que por esa razón, les comparto esa convocatoria. Dice aquí, introducción. El Comité de Educación de Ensambre, en alianza con el Tecnológico de Monterrey, han decidido unir esfuerzos e invitar a agentes educativos mexicanos a participar en la presente convocatoria que busca otorgar 1,412 becas del 90% de descuento para la segunda edición del programa de formación de agentes educativos, mi portafolio de herramientas docentes. Este curso está diseñado especialmente para ofrecer un plan sólido de enseñanza indispensable para la educación presencial. Ensamble es una red de articulación entre las y los líderes de entidades donantes empresariales, institucionales y familiares, cuyo objetivo es generar un mayor impacto social por medio del desarrollo de comunidades sostenibles y trabajar por un México menos desigual, más justo y próspero. El Comité de Educación de Ensambre está liderado por Fundación Coppel, Fundación Fensa y Fundación Certul, entre otras organizaciones. Aquí están, también está Bécalos, por ejemplo. Bases de la convocatoria, dirigido a docentes de educación inicial, preescolar, primaria, secundaria y media superior que busquen formarse en competencias docentes para una educación de calidad innovadora, resiliente y adaptada a las necesidades y cambios ocasionados por el virus del COVID-19 en México. Requisitos de participación, vean esto. Cubrir la cuota de recuperación de 100 pesos mexicanos, así tal cual, 100 pesos mexicanos. Ser mexicano, ser profesor, supervisor, director activo de educación inicial, preescolar, primaria, secundaria y o media superior en una escuela pública o privada de México, pública o privada de México. Así que aquí entramos todos y por 100 pesos me parece interesante y ahorita van a ver el contenido. Ser innovador, entusiasta, emprendedor y estar dispuesto a continuar su formación como educador, educadora y aprender sobre las principales necesidades y nuevas herramientas aplicables al contexto educativo actual. Destinar el tiempo sugerido para las actividades. Tener acceso a una computadora con internet y procesador de texto. Aspectos generales. Curso completamente en línea, impartido por profesores titulares de la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey. La duración es de 36 horas, distribuida en 7 semanas. Cada semana del curso se organizan dos sesiones sincrónicas de 1.5 horas o plenarias virtuales en vivo y dos actividades asincrónicas realizadas a través de una plataforma educativa interactiva con recursos aplicables al nivel educativo de los agentes educativos. El curso incluye asesoría de un tutor especialista, nivel maestría, que evalúa las actividades asincrónicas. Cada tutor atiende a 30 alumnos. Contenido del programa. Que esto fue lo que me encantó. Curso de inducción para el uso de la tecnología aplicada a la educación y el trabajo en línea. Semana 1. Taller Gamificación. Conoce y aplica las bases de aprendizaje lúdico mediante algunas herramientas útiles para este regreso a clases. Semana 2. Taller Te reto a crear un reto. Conoce cómo la neurociencia contribuye al aprendizaje efectivo y cómo aplicarlo en un contexto educativo. Semana 3. Evaluación de desempeño desde un enfoque por competencias. Oiga, profe, pero las competencias ya no son. Vamos a leer. Taller Aplica la evaluación del desempeño reconociendo las competencias docentes necesarias para planear y diseñar la evaluación diagnóstica, diagnóstica formativa y sumativa. Se aplica. Semana 4. Taller Habilidades socioemocionales en el aprendizaje. Conoce las estrategias básicas para desarrollar las habilidades socioemocionales en el aprendizaje. Semana 5. Taller Neurociencia aplicada a la educación. Conoce las bases del aprendizaje basado en retos y cómo aplicarlo a tu contexto educativo. Semana 6. Taller Disciplina positiva como estrategia para evitar la deserción escolar. Aplica los principios de disciplina positiva de acuerdo al grado académico en el que se desempeña. Semana 7. Retroalimentación y cierre. Reconocimiento. Los agentes educativos podrán obtener una constancia e insignia digital con tecnología blockchain al aprobar con una calificación mínima de 70 de 100 puntos. Fechas clave y esto es importante porque el maestro Mario sí me lo mandó desde el 30 de agosto pero el trabajo lo anoté pero hasta ahorita miren lo logré sacar en video. Así que un abrazo al maestro Mario Gutiérrez Martínez por mandarme a tiempo la convocatoria. Fechas clave. Inicio de la convocatoria el martes 30 de agosto. Cierre de convocatoria. El viernes 16 de septiembre a las 5 horas de la Ciudad de México. O al llegar al límite del cupo. O sea tenemos hasta el viernes 16 que todavía hay espacio para el nivel en el que vamos o en el que nos gustaría participar. Y tenemos hasta las 5 de la tarde. Así que maestras maestros si les gustaría inscribirse por 100 pesos viendo realmente lo que te ofrecen a mí me pareció bien interesante. Inicio del programa el lunes 3 de octubre del 2022. Inscripciones. Consideraciones importantes. Brinda una misma cuenta de correo electrónico en todo el proceso de inscripción, registro y pago. A esta cuenta te inscribiremos para mantenerte informado sobre tu proceso formativo. Solo tendrás una oportunidad para realizar tu pago. Asegúrate de finalizarlo en un solo intento. En caso de no concluir tu pago escríbenos a Educación para el Desarrollo. Guarda tu comprobante. Conforme se alcancen los cupos máximos de cada nivel educativo, seguirán cerrando los formularios de registro. Si completas tu registro y pago, las claves de acceso a la plataforma educativa te serán enviadas a tu correo electrónico en la semana previa al inicio del programa, del 26 al 30 de septiembre. Ahí está. 100 pesos. Aquí están los niveles. Ahorita revisamos y todavía están los formularios. Y el total de becas a otorgar es de 1,412 personas, repartidas de la siguiente manera. Entre inicial y preescolar, 497. Primaria, 352. Secundaria, 305. Y media superior, 257. Dando un total de 1,412 agentes educativos. La verdad no he visto esta convocatoria por ningún otro lado. Así que vamos a revisar rápidamente si todavía hay cupo en los diferentes niveles. Educación inicial. Ahí está. Todavía hay cupo en educación inicial. Porque todavía está abierto el formulario. Menciona ahí que si se llena, cierran el formulario. Preescolar. Hay cupo en preescolar. Primaria. Hay cupo en primaria. Secundaria. Hay cupo en secundaria. Y hay cupo en media superior. Hay cupo de becas en los cinco niveles. Maestras, maestros. Por si les interesa esta convocatoria. La verdad a mí me gustó. Yo lo más seguro es que sí me inscriba. Para los que me quieran preguntar. Profe, me interesó. ¿Cómo pago? Bien fácil. Te vas a tu formulario. Ok. Lo abres. Y aquí vean lo que dice. Importante. Recuerda registrarse una sola vez. Con su cuenta de correo electrónico. La cual utilizarán durante todo el presente proceso de inscripción. Así como durante la impartición del programa. Escriba su nombre y apellidos tal como aparecen en su acta de nacimiento. Respetando el uso de mayúsculas, minúsculas y acentos. Una vez que completes el llenado de tus datos. Y des clic en enviar. Se desplegará un mensaje en el cual se te compartirá la liga para realizar el pago. De la cuota de recuperación de 100 pesos. Recuerda hacerlo de forma inmediata dando clic en dicha liga. Solo cuentas con un intento para completar tu pago. Y en la parte de hasta abajo te dan una sugerencia. Aquí tenemos un tutorial. Un video tutorial. Paso a paso. Por si a ti te interesa. Y bueno. Lo puedas ver antes. Y puedas hacer el pago bien. Y pedirles que aquí en verdad como dice. ¿Cómo te enteraste de la convocatoria? Pongan aquí el canal Soy Docente. Bien. Pues esta es la información del día de hoy. Les agradezco por haber visto el video. Díganme si les interesa. Que les comparta convocatorias de cursos. O de formación continua. De este tipo. Y menciono de este tipo. Porque podría ser que la constancia. No tenga validez para USICAM. Pero tal vez. Por 100 pesos. A ustedes les deje muchísimo aprendizaje. Déjenmelo aquí abajo en los comentarios. Y díganme qué opinan de esta convocatoria. Pues eso sería todo por el día de hoy. Les agradezco por haber visto este pequeño video. Compartan el video con sus compañeros. Allí en su grupo de Whatsapp. A lo mejor les interesa este tipo de cursos. Este tipo de convocatorias. Díganle que también se suscriban. Que activen la campanita. Que le den me gusta. Y si no los vuelvo a ver. Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. Y buenas madrugadas. Bye. Muchas gracias por haber visto este video. Recuerda que puedes suscribirte al canal. Y activar la campanita. Para que te lleguen todas las notificaciones. Nada más ve a la campana y ponle todas. Que no se te olvide darle like al video. Compartir. Y dejar algún comentario. Asimismo te invito a mis otros dos canales. Que es Mate Vlogs y James Vlogs. Y te dejo con las recomendaciones de estos videos. Cuídate mucho. Bye. Bye. ¡Gracias!